¿Cómo se llama el aerógrafo? ¿Cómo se llama el aerógrafo? A base de pequeños errores de patas de araña, pues se ha formado el cierto retardo. Si nos acercamos vemos que son todo manchas de colores, parecen casi flores. Al alejaros, pues el ojo recompone la forma y ya muestra la imagen. Y bueno, es interesante cuanto a esa técnica. Estuvo seleccionado en Salamanca en el concurso de jóvenes pintores. Ajá, pues si quieres pasamos al siguiente cuadro. El siguiente es un poquito también en el mismo tema. Cerca él no ve más que manchas, está lejos y se compone toda la forma. Está hecho solamente con manchas, también con aerógrafo. Y es una mujer de talón, una mampara de baño. Ajá. Es sugerente y... Es tremendamente atractivo, muy atractivo. Pues nada, pues pasamos al siguiente. Bueno, este cuadro es un cuadro de salto también hecho con aerógrafo. El de la derecha estás diciendo, ¿no? Este de aquí, sí. Sí, ajá. Precisamente era para una etiqueta de vino. Ajá. Y bueno, pues un poquito forma de que sale como de la tierra. Aunque sea estatto, es bastante figurativo quizá. Ajá. Bueno, un cuadro decorativo de abrigéburos de mis primeros padros. Ajá. Un lienzo de... Pero ten, que venga para acá y así lo podemos ver. Dime, cuéntame. Un lienzo de un bebé pintando. Jugando, diría yo. Sí. Con el anoro. Ajá. Bueno, pues lo más interesante quizá es la carnación. La carnación y la escritura. La pintura que tiene es lo que más lo que pasa. El dedo también es un poco de esporte. Ya. Muy bien. Este cuadro saldrá en una revista de aerografía de Alemania. Es un retrato que van a llegar al más estilo piperalino, se podría decir. Ajá. Todavía puedo llegar más, o debería, debo de llegar más cuando vaya apurando la ternita. Ajá. Muy bien, pues pasamos al siguiente. Este es de mis primeros padros, la verdad. A mí me encanta, a mí me encanta. Sí, este, digamos que eso no es la falta con él, porque no tenía tampoco mucha técnica con aerógrafo, se nota una plantilla, aquí ponías la plantilla y manchaba. Sí. Ahora ya estoy hablando con alzada. Pero lo que me encanta es la mirada, la mirada en los cuadros tuyos son tremendos. ¿Qué es lo que haces para sacar esos ojos, esa mirada? Pues es un juego de brillo simplemente, pero vamos, que es una parte que la trabajo bastante y me gusta mucho, como lo que inspiran los ojos. Ya. Este cuadro en concreto era para un concurso de una fundación para ayuda de la prevención de la peguera. Ajá. Por eso la chica tiene el parche en el ojo y bueno, pues en un momento en el que los niños siempre se ríen de cualquier defecto, aquí vemos una amistad. Muy bien. Bueno, venimos de un cuadro que es casi fotográfico y vamos a este también. Sí, estupendo. Este cuadro es un enjadre de mi novio, que es básicamente lo que más pinto. Sí. A mí me ha interesado lo que hablábamos antes de los ojos, una de la protagonismo a lojo y hacer un poco profundidad de campo en la mano y en lo que está en segundo plano, que está cerca. Simplemente el protagonismo está en el ojo. La cargación ha salido muy bien y esto es lo que más me gusta en su momento, es llegar a la realidad. Ya. Ahora a partir de esto voy a intentar pintar algo todavía más. Vamos para arriba, voy para arriba. Vamos para arriba. Esto se puede decir que es una transición de lo que quiero pintar a partir de ahora. O empezar a pintar, a extraer o sintetizar todo un poquito más. Ya. Ya hemos llegado a esto, vamos a dar sensaciones. Esto, por ejemplo, en movimiento, sin más. En movimiento es un cuadro muy alumbrado, con mucha luz, que simplemente también está resuelto en el espacio, con dos, tres diagonales. Y ya los colores ya no son tan reales. Ya simplemente son azules con rosas, la ceja azul-verde, para dar un poquito más de fuerza. Ajá. Bueno, pues, también en este estilo es el perro. Ajá. Son cuadros que tardo mucho menos en hacer, pero disfruto mucho más con ellos. No son tan relavidos como cuando intentas copiar una foto, sino que intentas plasmar un sentimiento. En este caso era el sentimiento de la soledad, del abandono. El perro está abandonado, está triste, con la mirada mirando al infinito, buscando a su dueño. He metido en un encuadrado, tiene ciertos elementos que se repiten, como son las orejas, el hocico, los ojos, en un intento de dar movimiento. Y sobre todo tiene fusión con el fondo. Se desvanece el cuerpo del perro en el fondo. El fondo que ya hemos dicho que es encuadrado para dar más sensación de encasillamiento y un fondo feo. Feo porque es un fondo que no conoce el perro, que está aislado y que no... ¿Qué puede presentar su tristeza? Lo que quiero hacer es seguir inventando. Seguir inventando es evidente que es con lo que disfruto. Quiero llegar todavía un poquito más al hipergarrismo, pero quiero disfrutar haciendo... Sintetizar más los cuadros. Hasta verme un poquito más y buscar más sentimientos, más que puramente la realidad. Ajá. Disfruto mucho también haciendo la aerografía mural en establecimientos o en sitios, pero bueno, mi siguiente paso es seguir pintando. Muy bien. Eso no lo va a dejar porque con el aerógrafo siempre vas aprendiendo. Pues nada, no te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y nada, seguiré tu obra. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias.